Aguante Argentina, aguante México, los dos. Saludos a Uruguay. Ay, es que yo quiero regresar a Guadalajara. ¿Qué les parece si cuadro bien? Como que, si es que no se puede hacer conciertos todavía, por cuestiones de no tener suficientemente canciones para hacer como que una gira. Y eso, les gustaría que haga como una gira de Mitten Grits. Aunque a mí me encantaría hacer una gira cantando y cantando las canciones que he sacado. Pero no sé, ¿qué les parece? Gracias, Ana. Gracias, Lupita. Gracias, Mochi. No sé, me llevo algo. Este. Nos vemos el viernes. ¿Quién va a venir este viernes a mi Mitten Grit? que voy a tener cerca de... Creo que es como que Chapultepec, Polanco. Está como a 5 o 10 minutos del Auditorio Nacional. Si es que no estoy confundido. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Y quiero asegurar que todos, o sea, las personas que han pagado por PayPal aseguren que sí entró el pago porque por ahora me han llegado como 140 y algo confirmaciones de PayPal y vi en Instagram que había como que 200 personas que habían dicho que ya pagaron en PayPal. Entonces, tienen que averiguar eso, si eso pasó. Pero si no saben cómo usar PayPal y todo eso, el día del meet and greet en la dirección que puse en mi canal de Instagram pues ahí también van a poder pagar en efectivo. ¿Ok? Eso no se preocupen si no lo han podido hacer por PayPal. ¿Qué? Ok, 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 ok. Yo jodí. Es que... Gemely Kispeb. Te mando un besito. Espero poder verte muy pronto en Bolivia. A ver, a ver, a ver, a ver. Feliz cumpleaños, este, Valeria. Espero que la pases, que la pases increíble en tu día mañana. Alejandra, gracias. For the low heart. Ah, les quería decir algo. Que en el meet and greet va a ser, o sea, creo que ya saben, pero va a ser de 6 pm a 10 pm. Este, así que, nada. Por favor, lleguen a tiempo, porque el lugar solo es hasta... O sea, solo lo tengo hasta las 10 de la noche. Y quiero poder conocer a todos ustedes. Así que, ya saben, esa es la hora. A ver, ¿qué más? Lamentablemente no va a haber otra fecha para el meet and greet. Este... En verdad, no pensé que iba a llegar a ser un meet and greet así. O sea, de ser tan organizado. En verdad, iba a dar como que una locación para que puedan aparecer. Pero después me di cuenta que quizás iba a ser un poco injusto para las personas que iban a viajar y quizás no iban a poder tomarse fotos porque quizás iban a poner como que súper loco y no sé, un... No sé. Y no, solo desearía ser lo más organizado para que todos puedan hacer su foto sin que tengan miedo de que no van a tener la foto. ¿Pueden ir a Puebla? No puedo ir a Puebla esta vez. Este... Me encantaría ir a Puebla. Como les dije... Gracias por eso, Luisel. Como les dije, no... No, no sabía que... Que iban a recibir este meet and greet como así. O sea, tan fuerte así. Y he visto muchas de ustedes diciendo que... Que vaya a su ciudad. Así que... Lo voy a pensar. Lo voy a pensar y voy a ver una manera de cómo puedo visitar todos sus países para hacer un meet and greet. O quizás como que un mini show de, no sé, 30, 45 minutos. Es que en verdad no tengo... O sea, tengo que... ¿Cuántas canciones tengo? ¿Quién sabe? Tengo como nueve canciones, ¿no? Nueve canciones mías. Así que eso... Multiplícalo por tres y es como 27 minutos. Obviamente con hablar y todo eso es como 30. So, si es que les late un show de como 45 minutos por ahí... Este... Pues yo me animo. Y no puedo ver y empezar a ver con promotores para empezar a hacer eso. Porque... Sí. Me encantaría. Me hace mucha falta. Lo único que ahora es... Que es un poco más difícil organizar todas esas cosas. O sea... Este evento lo organicé... O sea... Yo... Solo... Obviamente con ayuda de... De... De un fan club que se llama Deep Dream Team. Me ayudó con buscar el lugar y todo eso. Pero con buscar seguridad y eso y el resto como que... No era tan fácil de como era cuando estaba dentro del grupo. Porque los hacían todo, ¿me entiendes? So, ya. Si es que quieren que... Que vuelva a hacer esto... Sigan pidiéndolo. Y ahí voy hablando con promotores y eso para... Para que sea una realidad. Bueno, también, o sea... Yo feliz, you know... Yo feliz canto las canciones de Sincio también. O sea, mis favoritas. Quizás a algunas les molesta. Porque quizás en el pasado había dicho como que... Yo siento que lo que había dicho como que salió mal. Pero no era la intención de como que quería decir las cosas. O sea, nunca quería decir como que... Ay, olviden todo de Sincio, mi pasado. Era básicamente, you know, como que verme como un nuevo artista con nuevos comienzos. Así que... You know what I'm saying. Yo cantaría feliz parte de canciones de... De... De Sincio. O sea... Pues fui parte, ¿no? Entonces... Creo que no estaría mal. No estaría nada mal poder cantar. Algunos de los temas que... Que no he cantado por... Casi tres años ya. Casi tres años. Casi tres años está cabrón. Pero ya. Fácil, ok. Entonces añadamos... Añademos como que tres, cuatro canciones más de Sincio y puede llegar a ser un show de... Cincuenta minutos, casi una hora. Pero... You know, todavía tenemos ese fan base. Pues que... Que me apoya. So... Encantada de poder hacer... Encantado de poder hacer este... Shows como ustedes. Solo hay que... Hay que presurar. No sé si saben... Si han visto el ad que está dentro de mi... De mi Instagram. En management. Tengo mi manager ahí que se llama Ivette. Que en verdad... Increíble. O sea... Todo desde que empecé con ella es increíble. Lo único que pasa es que a veces... La gente nos da cuenta que cuando uno es independiente... Aunque tenga management... Las cosas igual no fluyen tan rápido... De cuando un artista está dentro de una disquera. You know. Pero si quieren... Vayan después... A mi biografía de Instagram. Van a ver management. Se llama Ivette. Y díganle... Queremos concierto acá. Queremos concierto acá. Para que vea el poder de... Del fandom. ¿Dónde está Chris y Samantha? ¿Dónde está Chris y Samantha? ¿Dónde está Chris y Samantha? Bueno. No sé. Creo que tenían un evento. Pero yo quise quedarme en casa para... Poder conectar con ustedes. Poder organizar las últimas cosas del Meet Week. Que vamos a tener acá. El 16 de febrero. So... You already know. Si quieres. Si es que quieres tener... Una foto conmigo. Y un abrazo. Este... Febrero. El 16. A las 6 pm. Hasta las 10 pm. Lleganle. Pueden pagar en efectivo. Solo son 350 pesos. Este... No entiendo por qué... Por qué lo haría... Más. Y no. En realidad... La idea de este Mean Green no era para que pagaran. Pero obviamente tengo que pagar el lugar. Seguridad, fotógrafos y todo eso. Pero en realidad fue más... Más para que sea algo más... Este... Más para que sea algo más... Más organizado. Así que creo que 20 dólares o 350 pesos. Como lo quieras decir. No es tanto. No sé. Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. A ver, pongan sus... Este... Pongan sus... ¿Cómo se dice esto? Ay, es que... Pongan sus banderas. Del país de donde son. Para ver cuál es el próximo país que debería visitar. Yo sé que todavía hay muchos estados por acá en México. Que debería visitar donde hay muchos fans. Pero quiero ver sus banderas para que me den una idea a dónde visitar este año. Ok, México, Chile, Argentina, Perú, Venezuela. Chile, Argentina, Nicaragua, Honduras. Colombia, México, México. Bolivia, Perú, El Salvador, Bolivia. Estados Unidos, Bolivia, El Salvador. Ecuador, no sé exactamente qué países es ese. Guatemala, México, México. Costa Rica, Bolivia, Ecuador. Wow. Bueno. Brasil, Brasil, Argentina, Perú. Bueno, yo con mucho gusto, con todo el gusto del mundo. Llego a esos países. ¿Sabes qué? Es más, vamos, sí o sí, a hacer una gira de meet and greet, si es que no se puede todavía hacer conciertos, para que podamos conectar otra vez. Es que, no sé, el otro día, bueno, muchos días en realidad, a veces voy por, por este, por mis fotos en el celular. Y, no, todos los recuerdos tan bonitos dentro del grupo cuando viajábamos. O sea, como que, no sé, quiero vivirlo una vez más. Obviamente no va a ser así tan loco como era antes, pero no importa. Si sean 50, 300 personas, mil personas en un mingui, amaría poder volver a verlos de nuevo. Es algo que me hace falta, algo que, que me daría muchas, mucha más motivación para seguir dándole en este negocio que es tan duro. ¿Por qué te saliste? Este, no puedo decir tanto, pero hay que decir, puedo decir más o menos, bueno, es que no sé si puedo decir. Pero no quería salir tanto, así que. Vamos a decir que me vendieron algo que no pasó. Era una situación mega jodido. Pero, mira, quién sabe. En unos cinco años, diez años, si es que les late al resto. Va a ser como que una gira bien cabrona. Donde no hay esta mafia que nos está jodiendo. Que nos está jodiendo. Este, pero nada. Ah, en el meet and greet. Unas cosas del meet and greet. El único que va a estar ahí soy yo. Y por suerte tengo un amigo que me va a apoyar ahí. Durante el meet and greet que va a ser este, Johan. Eh, Johan sí va a poder llegarle. Este, a ver, espérame. Johan sí va a poder llegarle al meet and greet. Al meet and greet. Él va a estar ahí. Él va a ser como que... Esa persona que me va a mantener tranquilo. Porque no voy a tener ninguna persona de mi equipo ahí. Lamentablemente. Obviamente vamos a tener seguridad para que todos estén bien y eso. Pero Johan va a ser el único que va a estar ahí ese día. Eh... Samantha y Christian no van a poder llegarle. Así que... Pues nada. Quizás en otra ocasión ellos pueden llegar. Pero nada. Johan sí va a llegar. Johan es uno de mis... Uno de mis amigos este... Más cercanos. Desde hace ya... Ya ocho años. Ocho años. Así que... En él siempre puedo... Como que... I can always count on him. Siempre puedo contar con él. Así que nada. Cuando él esté ahí también... Tomen sus fotos con él también. You know. Él trabaja muy duro para todo lo que hace eso. Denle amor también a él cuando esté. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En verdad estoy súper emocionado. ¿Qué? ¿Qué soy el 13, verdad? Entonces el 16 es el meet and greet. Para todo el mundo que no sepa. Todo el mundo que se está conectando. Todo el mundo que vive en la Ciudad de México. Yo voy a estar haciendo un meet and greet. Aquí en México. El 16 de febrero. De 6 a 10 pm. En un Wingstop. Que en verdad debería tener la dirección. Si es que alguien tiene la dirección. Por favor. Pónganla aquí. Y veo si puedo hacerle pin. Para que todo el mundo pueda llegarle ese día. Y tomarse una foto. Solo serían 350 pesos. Um. So. Yeah. You know. Un precio para que todo el mundo pueda ayudar. Como si quede your voice, tu voz. ¿Qué pasó con mi voz? ¿Me hace falta agua o qué? A ver, a ver, a ver. Bueno. Para la gente que no sabe. Donde va a ser el meet and greet. Gracias. Este. Tienen que. Visitar mi cuenta. O sea, mi página de. De Instagram. No sé si es que saben. Cómo entrar a mi canal. De Instagram. Igual. Creo que voy a ponerlo. En mi Instagram story. Después de este live. Para que puedan ver. Y. Entender. Toda la información. Para el. Para el meet and greet. Que voy a hacer este 16. No sé. Ah, mira. Alguien lo puso aquí. Ey. Gracias por eso. Ya perdí la cuenta de los días. Ok. Pin this comment. Mi gente. Voy a piñar. Este comentario. Díganme si es correcto. Por favor. Averigüen. Averigüen. Si este es el. Si es el. Que no puedo hablar a veces. Como que estoy medio menso. Este. Si es el. Dugar correcto. Donde va a ser el. Fuck. I can't talk. El meet and greet. Si es correcto, ¿verdad? Es el que queda un poco cerca. Del auditorio nacional, ¿cierto? Cierto, ¿cierto? Es que yo con las direcciones acá en México. Es como que un poco difícil para mí. Gracias por esa corona. No sé qué hace eso, pero. Se ve chingón. Ok. Perfecto. Pues ese es. Uy. No se puede piñar más tiempo. Ah, bueno. Está bien. Ah. Eso, ok. Voy a seguir piñándolo. Para que todo el mundo lo vea. Es que ustedes, de verdad. ¿Quién necesita un equipo cuando tengo a fan como ustedes? O sea. ¿Quién quiere ser parte de mi equipo? Pon la manito así. Y veo aquí en contrato. Ja, ja. Saludos. Adoración. Si eso es tu nombre. Que nombre muy cool. Adoración. Gracias por las rosas. Gracias por las rosas. Oye. ¿Qué iba a decir? Ah, me dicen quítate la gorra un momento. Ja, ja, ja. Ya van a ver muy pronto. En verdad no quiere decirles, pero. Ya que. El pelo está de otro modo. O sea, sigue siendo riso y todo eso. Pero. No es igual como antes. Como pueden ver, ya se me creció en todos lados. Estoy esperando para hacer un video musical en donde. En donde van a poder ver un nuevo look. Y si no me equivoco. Va a salir ese video con mi nuevo look. Bueno. ¿Quién sabe? Quizás abril. Quizás marzo. Quizás mayo. Pero no lo quiero. No lo quiero. Demostrar ahora mismo. Espérame. ¿Qué dicen acá? Ok. Me acabas de dar una idea muy, muy buena. Me pregunta Vania. Si pago en efectivo, voy a hacer más fila que si pago por PayPal. No, pelo no estoy. O sea, el pelo está corto un poquito. El pelo no. Esa pregunta. No. Pues no sé. No sé cómo debería hacerlo. O sea, sí. Porque yo ya tengo como 150, 160 personas que ya pagaron por PayPal. O sea, ya los nombres están anotados. Entonces, no sé si debería ser una fila para todas las personas que ya pagaron por PayPal. Y otra fila por las personas que van a pagar en efectivo. Yo creo que así quizás va a ser más organizado. No sé. Pero me acabo de dar una muy buena idea. O sea, para tenerlo un poco más organizado. ¿Me entiendes? Y para que todo fluya un poco más rápido. Así todo el mundo puede hacer su foto. Saludos, saludos. Es que mira, yo siento que sí. Ay, no sé. Bueno. Voy a ver cómo se va a hacer en verdad eso de la fila. Porque en realidad en el Wingstop no va a haber tanto espacio para que llegan 300 personas en un Wingstop. Bueno, en realidad no sé cuántas personas van a llegar. Por lo que vi, supongo que mil personas van a llegar. Pero no sé si la gente que está votando sean personas que no le van a llegar al meet and greet. ¿Me entiendes? So, para que sepan. En el meet and greet solo van a haber 30 personas que estén en línea dentro del Wingstop al tiempo. O sea, si pasa una persona con la foto, ya se sale y van entrando más personas. Entonces, voy a tener, bueno, el fan club que me está ayudando, creo que se llama Dream Team. Me van a ayudar con la organización de hacer una línea como que afuera de Wingstop para que todo sea un poco organizado. Por favor, cuando lleguen, intenten de no llegar todos así de una dentro del Wingstop. Porque de verdad eso puede joder todo. No quiero que, no quiero que se joda este mingui. Yo quiero que sea, quiero que sea lo más organizado que se pueda hacer. Así que por favor, cuando lleguen, sean buenas, por favor. Les juro que nos vamos a tomar fotos, vamos a, vamos a abrazarnos. Voy a intentar de poner mi música ahí para que puedan escucharla. También la música de Ciencio, si quieren. La música de muchos artistas que quieren escuchar. No sé. Y no, voy a intentar de que la podamos pasar. Increíble. Porque todos lo merecemos. A ver, me preguntan acá. Aparecen people que no pueden recibir más pagos. ¿Por qué? Huh. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Pero bueno, mira. Por favor, corren la voz de que si no pueden pagar en PayPal o si no quieren hacerlo por PayPal, no se preocupen. Pueden pagar en efectivo 350 pesos el día del meet and greet. Me acabo de llegar un mensaje de que no han podido pagar en PayPal. No sé por qué. Está un poco raro. Pueden intentarlo, pero aseguren si es que entró o si no entró para que estén asegurados en la lista. Pero otra vez pueden pagar en efectivo ese mismo día. Así que no se preocupen. Voy a ver ahora después de este live de por qué no se puede entrar los pagos. ¿Alguien más intentó de hacer un pago de PayPal y no entró? O sea, recientemente. ¿O no? Pero solo... Ah, ok. Yo creo que como acabamos de abrir el PayPal con el equipo. Como que es uno nuevo. Quizás no puede recibir una cantidad como que en... En... No sé. En cierto tiempo. So... Nada, ahorita voy a averiguar eso. No sabía. Pero otra vez. No tienen que hacerlo por PayPal. Pueden llegarle el día de meet and greet. Y pagar ahí. Igual van a tener su foto, su abrazo. Y vamos a pasarla, cabrón. Rosemary. O Rosemary. Quiero ir para Puebla. Quiero ir. Esta vez no puedo, lamentablemente. Pero les voy a avisar con mucho tiempo. ¿A dónde voy a ir con los próximos mi inglés? Eh... Ver a Cancún. También quiero ver a Cancún. ¿Se vienen canciones en inglés? Sí. Sí. Sí vienen canciones en inglés. Igual que en español. Pero sí. Pronto vienen canciones en inglés. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Háganme preguntas. ¿Se quieren saber? Ah, ok. Yo llego el tiempo de saludar a los subscribers. 14, subscribers watching. Ariane. Te mando un beso. Sofie. Un besito. María. María. Un besito. Mariano. Un beso. Mia. Daphne. Lu. Paolisa. Ángel. Enlion. True love. Alecita. Angie de León. Natalia Paredes. Connie Santibáñez. Yadira González. Mimi Pérez. Reggie. Reggie. Damiris. Pouchis. MV. Steffi. Yami. Zahira G. Leia. Dilu. Thais. Maizela. Pillai. De León. Les mando un besote. Gracias por suscribirse acá. Ok. Ivette acaba de suscribirse. Tomando un beso. Ivette. Muchas gracias. ¿Podemos entrar de dos o solo una persona? O sea. Por persona es 350. Pero si quieren hacer la foto juntos. Y si pagaron ya las dos personas. Obviamente podemos hacer la foto en grupo. ¿Entienden? Y si es que quieren tomarse dos fotos. Pues si quieren. Pueden pagar dos entradas. Pero como quieran. Como quieran. Ven a Cádiz. No sé si he ido a Cádiz. Eso es en España, ¿verdad? Tu cumpleaños es el 19. Coño, el mío ya casi viene también. El 28. A ver, a ver, a ver. Gracias por las ideas. Me están dando ideas acá. De cómo organizar el. Make two lines. And choose one from each. Para las fotos. Aunque haya así consecutivamente. Así consecutivamente. Ok. Ya entendí. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Los que pagaron PayPal. Vamos a tener una lista y una fila. Ok. No significa que toda la fila de PayPal va a ir primero. Vamos a hacer esto. Los que lleguen primero. O sea. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? La fila de PayPal está aquí, ¿cierto? La fila de pagar en efectivo está aquí. PayPal. Entra para la foto. Efectivo. Entra. PayPal. Uno, 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 uno. ¿Entienden? Bien. So. Yo creo que es una manera bastante. Bastante. ¿Cómo se dice esto? Justo. Pero, oye. Vamos a hacer algo, ¿ok? Si este live llega. Porque acabo de ver que estamos en casi 300.000. Que, wow. Muchas gracias. Entonces, no sé qué hace, pero está cabrón tener eso. Si llegamos a un millón de likes en este live. Que en verdad creo que lo voy a hacer por unos 15 minutos más. Hago una gira pequeña de mi. Si es que no se puede. Una gira cantando. ¿Ok? Y se los prometo. Ahora que soy independiente puedo hacer lo que me da la gana. Pero, esta vez se va a hacer con más organización. Y después hago una encuesta de ciudades particulares. Para ver cuáles tienen más votos. Para luego llegar a esos países y ciudades. A ver, a ver, espérame. Ok. Mira, dice Frida. Vamos a subir a 15 niñas de Paypal. Y 15 años de pago en efectivo. Así iremos subiendo a 30 niñas. Perfecto. Increíble que estás aquí conectada. Frida. Frida es una de las chicas que me ha estado ayudando del Dream Team. So, si es que la ven ahí. Sean buenas con Frida. Y con todo el Dream Team. Que ellas también están ayudando. Que todo esto se realice. Ok, a ver, a ver. Veracruz. Brasil. Veracruz. Mingre en Tucumán. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. En verdad creo que ya hace falta tener novia. ¿Cómo que ya? No, mentira. No, no, no. Por ahora me voy a enfocar mucho en mi carrera. Que es muy necesario. Este. Así que por ahora no hay novia. Pero la próxima novia que tenga. Me voy a asegurar que la van a amar. Porque ajá. ¿Cómo así que también te pongo besado? O sea, me pueden dar un besito en el cachete. Pero yo creo que si me besan en la boca en el mío. Y como que quizás todo el mundo va a salir un poco enfermitos. ¿Qué van a hacer mañana por San Valentín? Mira. Me acabo de dar cuenta que mañana es San Valentín. No sé qué voy a hacer mañana. ¿Qué debería hacer? Hago otro live. Este... Ah, no. ¿Sabes qué? Tengo algo pendiente para ustedes mañana. No sé. Mira. No sé si es que va a salir exactamente a las 12 a.m. de Miami esta noche o a otra hora mañana. Pero mañana les tengo una sorpresa. Y es que una canción que hice con dos panas míos de Miami va a salir y se llama Morrita Chimba. Eso va a salir mañana. Eso va a salir mañana. Este... Y nada. Habla de una Morrita Chimba. Quisimos como que mezclar el slang mexicano con el colombiano. Porque uno de los chicos dentro del grupo, o sea, no dentro del grupo, dentro de la canción, es colombiano. Y viste que ellos dicen Chimba. Y pues los mexicanos, pues, la morra, la morrita son morritas. So, lo mezclamos con Morrita Chimba. Y básicamente habla de... Bueno, ya verán. No les voy a decir todavía. Lo tienen que escuchar. Lo tendrían que escuchar. Pero... Pero esta canción va para todas las Morritas Chimbas. Exacto. A darle con todo con los streams. Que los streams, si los streams suben, la posibilidad de yo visitar tu país y hacer conciertos, también suben. Hoy en día, todo depende de los streams. Si los streams están bajos, pues... Sabes, las... Las este... Las posibilidades de hacer todo lo que quiero hacer y lo que queremos hacer juntos bajan. Pero si suben, pues ahí hay mucho más que se puede hacer. Pero igual, como les dije, con lo que yo pueda hacer, con todo el poder que yo tengo para hacer mi increase y para hacer lo que sea, lo voy a intentar de hacer por mi lado. Pero en cuanto... en cuanto a los streams y todo eso, eso ayuda mucho, mucho, mucho con poder hacer todo una realidad. ¿Cuándo vienes a Argentina, Buenos Aires? Este... Yo quisiera ir ya. En verdad, déjame poner la luz así. Yo quisiera ir ya, pero como les dije, es un poco más complicado ahora que soy independiente. si es que ustedes quieren que vaya a Argentina para un meet and greet, pues... ¿sabes? Hay que llegar a un millón de likes aquí. Después vemos qué países, qué ciudades visito. Wow, eso... ¿sabes qué? Eso me acaba de emocionar mucho. No sé por qué no lo he hecho en estos últimos tres años de ser... Bueno, ahora que soy independiente tengo mucho más flexibilidad con las cosas que hago. Gracias, Mario Di Pérez. Pero... Coño, lo puedo hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 500,000 likes. Faltan 500,000 likes. Y se confirma. Porque yo lo digo. Hacer un meet and greet en par de ciudades. Vamos a decirle así. Vamos a decidir. ¿Cuántas ciudades? No creo que pueda ser más de 10, ¿eh? También 10 me parece mucho. No sé. Yo creo que... Vamos a prender esto. Ahí está. Yo creo... A la... Yo creo que... Unas... Un segundo esta luz. Ok, por ejemplo. Vamos a hablar. Por ejemplo. Argentina. Ok. En Argentina estoy casi seguro que en Buenos Aires sería uno. ¿Cierto? Después podemos hablar de otras ciudades en sus países. O sea, quizás se pueda hacer Rosario, Mendoza, ¿me entienden? Pero por ahora vamos a decir como que un... Una ciudad de cada país. Ok. Buenos Aires, ¿cierto? Ok. México, aquí ya lo estoy haciendo pero quizás puedo hacer otro. Vamos a decir en... Guadalajara. Ok. Dos. Este... Lima, Perú. Tres. Este... Eh... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Oh no. Déjame pensar. No puedo pensar. Dicen Panamá, Bolivia. Pero ¿cuáles son como que las capitales de sus países? Chile, Santiago. Son cuatro. Ok. Brasil, ¿tienes realmente me ir? Yo iría. Yo diría Brasil, pero es que no sé si... No sé. Siento que ya me odian en Brasil. Aunque yo amo tanto Brasil. Ok, vamos a decir Brasil, Sao Paulo. Ok. Cinco. Hay cinco ahí. Vamos a decir Panamá. Vamos a decir Costa Rica. Vamos a decir Ecuador. Vamos a decir Guatemala. Y por último, vamos a decir... Ay, no sé. Quizás hay que decir más. Venezuela, Colombia, Paraguay. Verga, es que no... Ay, perdón. No sé si puedo decir eso acá. No sé, no sé. Ya verán que... Te voy a hacer una encuesta y ustedes me van a tener que ayudar con eso. Van a tener... Van a tener tarea, 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 tarea para ayudarme en donde voy a hacer estos main grids. A ver, a ver, a ver. So yeah. Estamos en 600 mil likes. Faltan 400 mil likes para que pueda confirmar este main grid y empezar a hablarlo con mi equipo. Ok. ¿Qué más te gustó de Brasil? Caipirinha. Me encanta mucho cómo son. O sea, siento que tienen mucha vida. O sea, a pesar de lo que sea, cualquier cosa, como que los brasileros tienen mucha vida. Siento que siempre están alegres. Eso es lo que me han transmitido. Así que... No sé. Siempre me van ahí hablando más o menos algo de portugués porque fue un país que... que me gustó mucho. ¿Verdad? Y que me dieron muchos bonitos recuerdos y momentos. Caracas, Venezuela, Bogotá, Bogotá, Puerto Rico. Ah, Puerto Rico también. Puerto Rico hace falta también. Puebla, Puebla, Puebla. ¿A cuánto está Puebla de acá? ¿A cuánto está Puebla de acá? Siento que son como que dos, tres horas, ¿no? No estoy tan seguro. ¿Dos horas? Ah, no está nada lejos. Obviamente, pues, para todo el mundo no es fácil viajar dos horas. Pero si es que pueden de Puebla de Puebla a la Ciudad de México para el meet and greet, pues, yo diría que lo hagan. Pero, pero, no, no quiero no quiero, este, presionarlos a hacerlo porque quizás vuelva a hacer un meet and greet por acá. o en Puebla. La verdad es que me da un poco de, no de miedo, pero como que, como no sé cuántas personas van a llegarle al meet and greet, como que, no sé si cuatro horas son suficientes. pero igual, sí o sí vamos a tomarnos la foto todos. Hice como que la matemática el otro día. So, es como que, así es la matemática, escuchen. cada minuto cuatro personas, ¿me entiendes? Cada persona tiene 20 segundos, o sea, la foto, el abrazo, el bye y para la próxima. Si son cuatro personas cada minuto, más, no más, multiplicado por cuatro, por 70, 60, perdón, son 240 240 personas en una hora. So, si son cuatro horas de ese ritmo, serían como 960 personas que puedan entrar a hacer el meet and greet. Por ahora, están confirmadas como que 160 personas. Entonces, por ahora, estamos bien. So, si van a pagar en efectivo, lléguenle, lléguenle a esa hora e intentemos de ser súper organizados para que todo el mundo pueda tener su foto. ¿Ok? So, yeah. ¿Qué tal mi lógica? ¿Bien o un poco loquito? ¿Cuánto tiempo estás en México? Pues, yo estaba acá ya desde el 1 de febrero. Este, y creo que me voy o el 18 o 19, no estoy tan seguro todavía, porque todavía no sabemos, pero quiero ir a premio lo nuestro, que es el 22, 21. O sea, quiero llegarle a poder hacer la alfombra y todo eso. Todavía no está confirmado, pero ojalá que se pueda hacer. Y obviamente también me hace falta regresar al estudio con mis productores y y tener más música lista. Ok, 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 ok. Estamos a 750,000 likes en el live. Siguen dándole tap, 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 tap así. Thank you for that, Maridi Pérez. Appreciate that. Y Marci, thank you. Wow, ok, después de este live. Yo, we're doing meet and greets. Ve, eso lo voy a pasar. Voy a organizar todo esto para que podamos darnos de nuevo. Ok, we're almost there. keep tapping. A ver, a ver, a ver. Ay, no, mi lógica estaba mal. Pensé, I don't know why I thought. Ah, no, perdón, perdón, perdón. El otro día lo pensé con 15 segundos cada persona, pero podemos hacer 20, pero si son 15 segundos cada persona, que es mucho más, yo creo que de lo que se hacía antes en los meet and greets, y ustedes lo saben, pero es que porque había muchas personas, yo creo que se puede hacer. lo había pensado con 15 segundos, eso son cuatro personas cada minuto, me confundí, pero 15 segundos es como que, ay, ok, foto, uno, dos, tres, ok, foto, ya está bien, tenemos 10 segundos para hablar, abrazarnos, yo creo que está bien, ¿no? hay que paso ahí, o sea, sí o sí, todo el mundo va a tener su abrazo y foto, sí o sí, nadie las va a agarrar y arrastrar afuera para que se vayan, usted, ¿qué pasa? hay como un filtro raro, eh, nadie les va a arrastrar para que se vayan y para que se hagan las fotos rápido, no, eso no lo voy a permitir, permitir, pero, sí, van a haber gente que nos va a ayudar con mucho cariño para que puedan pasar las próximas personas, ¿ok? solo hagan caso, por favor, porque no tengo el equipo de antes, eh, pero nada, creo que voy a seguir este live por cinco minutos más, casi estamos en, en un millón de likes, que me parece una loquera, ¿verdad? así que nada, eh, yo sí quiero chismear contigo, podemos tener otro momento para chismear, para el meet and greet, vamos a hacer la foto, abrazo, y si me quieren decir algo, ahí me lo pueden decir, pero, quizás pueda haber otro tipo de meet and greet para chismear juntos, ¿sabes? pero como quiero que todo el mundo tenga su foto, hay que hacerlo un poco más, más rápido, ¿qué otros artistas quieren escuchar? eh, o sea, de música durante el meet and greet, obviamente voy a poner mis canciones, voy a poner canciones de Ciencio, eh, ¿qué otras canciones quieren escuchar? ok, Carol G, Carol G, BTS, Fade, Doogie, Joey, oh Joey, Manuel Turizo, ok, tengo una idea, voy a, voy a hacer un, este, un playlist, Frida, no sé si has hablado, no sé si estás conectado, perdón, estoy hablando con una de las, de las que me va a ayudar con el meet and greet, si has hablado con el wing stop para ver si es que se puede conectar, como que, un celular para tener un playlist de música, si es que lo has hecho, muchas gracias, si es que no, puedes averiguar, por favor, me encantaría que, que tenga un ambiente cool, y no con música, y que no sea así, sin ruido, hay otra cosa, voy a, o sea, va a haber comida, que les voy a tener ahí, así que, eh, que, que va a decir, hay que compartir, la comida, y no, vamos a asegurar, que todo el mundo, si no casi todo el mundo, tenga por lo menos, algo de comer, si es que tengan hambre, ok, um, así que, yeah, that's what it is, estamos ya, a, 900, 900, oh shoot, 933, 34, 35,000, likes, estamos, a 60,000, likes, de confirmar, muchos más, meeting greets, con ustedes, hace demasiado tiempo, así que, ya saben, este, yo súper contento, de verdad, después de hacer esto, cuando lleguen al meeting greets, mira, una cosa, eh, corren la voz, de, de este mensaje, que voy a decir, porque habían como, yo diría máximo, como 10 personas, quizás, 10 personas, que hicieron el pago, por PayPal, me contaron, y que, y que, no pusieron como que, no pusieron un nombre, pero si aparece un nombre, de la cuenta, que mandó ese dinero, ok, so si es que das tu nombre, y no está ahí, intenta dar el nombre también, que está registrado, que está registrado, en la cuenta, con la que pagaron, ¿entendieron? Pero en verdad, no, no, no fueran, no fueron tantas personas, fueron como 10 personas, igual, yo anoté, o sea, anotamos todos los nombres, que estaban ahí, y, o sea, con la matemática, que hicimos, estamos, más que seguros, que fueron como que, 150, 160 personas, hasta este momento, que, que han hecho el pago, de PayPal, así que, si sientes, que lo has hecho, y, y no estás tan seguro, si entró, averigüen, pero igual otra vez, no se preocupen, el día de, se fue en efectivo, oh, shoot, un millón de likes, en el live, no creo que, he llegado jamás, a un millón de likes, en TikTok, eso demuestra, el cariño, y el poder que ustedes tienen, y nada, a pesar, ¿qué voy a decir? A pesar, no, a pesar, y por eso mismo, por los, un millón de likes, corran la voz, voy a hacer, más meet and greets, en toda Latinoamérica, si es que me quieren, en España, porque sé que hay, par de fans allá en España, pues también, corran la voz, y digan a sus, patroitas, patroitas, ay no sé cómo asílo, a sus parceras, para que voten su ciudad, así que nada, en verdad, no he comido nada, en todo el día, creo que me voy a hacer unos huevos, o quizás voy, al califa, o, casa de Toño, para comerme un pozole, no sé qué voy a hacer, pero muchas gracias, por conectarse, corran la voz, de dónde va a ser el meet and greet, que también se puede, en efectivo, para comerme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.